Pues quisiéramos informar al país que en el día de hoy el Estado Dominicano ha realizado una transacción en donde ha readquirido las acciones que tenía PDVS en el capital social de la refinería dominicana de petróleo. Esta transacción empezó el día 26 de marzo del 2021 cuando el Ministerio de Hacienda recibió una carta, una notificación por parte de PDVSA que había llegado a un acuerdo con una compañía que se llama Patsa del grupo RISEC y que nos estaba solicitando si el Estado Dominicano quería ejercer el derecho de preferencia que está consignado en los Estatutos Sociales de PDVSA. Luego de varias reuniones y varios intercambios que hemos tenido, el gobierno en representación del Estado Dominicano decidió readquirir esas acciones. Como ustedes saben, refinería dominicana de petróleo al tener como accionista a PDVSA, que es una empresa del gobierno venezolano, se veía, tenía una situación desde el año 2015 causada por las sanciones que el gobierno de Estados Unidos había impuesto al gobierno de Venezuela y por consecuencia a PDVSA. Esa situación estaba ocasionando problemas y dificultades a nivel del gobierno corporativo, a nivel de los planes de expansión de refinería, y dado esta transacción, lo que el Estado ha hecho es prácticamente solucionar esa dificultad con la cual venía operando refinería desde el año 2015. Esta transacción, obviamente, por esa situación, se realizó en coordinación tanto con el gobierno de Venezuela, con Pazza, la empresa filial del grupo RISEC, y también se tuvo comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos, específicamente con la oficina de control de activos extranjeros, para garantizar que la República Dominicana no estuviera violando ninguna de las condiciones de las sanciones que el gobierno americano había, o que tiene puesta el gobierno venezolano. El gobierno dominicano recibió la aprobación por parte del gobierno, o la aprobación, no, la no objeción, por parte del gobierno de Estados Unidos, y a raíz de eso nosotros procedimos con la transacción. La transacción se ejecutó en dos partes, una primera parte en donde el PDVSA le vendió sus acciones a Pazza, y una segunda parte que ocurrió de manera simultánea a ambas transacciones, en donde Pazza le vende esas mismas acciones por el mismo precio al gobierno de la República Dominicana. El precio al cual el Estado dominicano compró las acciones de refinería que anteriormente poseía PDVSA fue de 74 millones de euros, lo cual a la tasa de cambio del día de hoy, equivale aproximadamente a 88.134.000 dólares. Con esa transacción, entonces el Estado dominicano pasa a controlar nuevamente el 100% del capital suscrito de refinería y pasa a tener el control absoluto de esa tan importante empresa dentro de lo que son los activos del Estado.